Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ibonzámano de Sonido La Batichica Estéreo. Y bueno, pues queremos invitarte con la Organización Spermic del Chiva Mayor, en el cual, pues apoyen los bailes, cero, violencia y más música. Apoyen esto, que es muy bonito, para que ustedes bailen y disfruten, sobre todo, que apoyen este gran... ya lo sabes, Chica Estéreo, la música de todos los bailes, música, 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 y Organización Spermic.